La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer jueves proponer la especialización de 33 juzgados de lo penal para el enjuiciamiento y ejecución de asuntos de violencia sobre la mujer, entre ellos uno en Guadalajara, así como la creación de siete nuevos órganos judiciales de este tipo también para este fin. Según sostiene el órgano judicial, de este modo todas las provincias contarían con un juzgado de lo penal especializado, una medida que está contenida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 y que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. De acuerdo a los datos del Consejo General, en la actualidad existe en España 32 juzgados de lo penal especializados, repartidos en 25 partidos judiciales, mientras que 31 capitales de provincia, en seis de las cuales hay un juzgado único de lo penal, no cuentan con ninguno especializado. En definitiva, el Consejo propone especializar de todos ellos 17 para enjuiciamiento y ejecución con carácter exclusivo pero no excluyente, que podrían compatibilizar los asuntos de violencia sobre la mujer con otros, y este sería el caso de Guadalajara.